A propósito del caso del periodista Marino Zapete y la acusación que confronta, que ha tenido, como saben, en las instancias judiciales, un desempeño al menos dudoso hasta este momento por la negativa a escuchar sus testigos y a rechazar las pruebas, un caso que se encuentra ahora en corte de apelación porque los abogados de Zapete presentaron una recusación contra el juez que conocí el caso. Pues hay varios aspectos adicionales de esta situación. Yo quisiera compartir con ustedes un video porque si vi la información, entonces busqué el video para que ustedes mismos se forjen una idea del momento en el que el diputado Robinson Díaz propone a la Cámara de Diputados la creación de una comisión para investigar la denuncia que hizo el periodista de la firma de contratos millonarios por parte del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y la señora Maybeto Rodríguez. Él hace esa solicitud y extiende, además, en la petición que hace a la Cámara de Diputados que incluyese a la empresa CINRA en las donaciones económicas que, según los abogados de Zapete, había hecho en la campaña electoral al Partido de la Liberación Dominicana. Este video lo que evidencia fue un poco cómo fue el escenario y realmente eso no pasó de ahí, más que de la propuesta. Los medios impresos, sobre todo, recogieron ese momento, pero siempre es mucho mejor si ustedes los pueden ver en el acto. Vamos a ver, está sacado del video de la sesión de la Cámara de Diputados, de la última sesión, de los cuales he traído en el día de hoy al menos dos momentos. Muy buenos días, presidente, bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. Hay que reconocer que nuestro país ha sido colocado no sólo en la palestra pública local, sino también internacional, cuando se habla de seguridad ciudadana, cuando se habla de la calidad educativa, de la deficiencia en la calidad educativa. Pero cuando se habla de transparencia, cuando se habla de corrupción, acabamos de ver un informe de transparencia internacional, donde coloca a la República Dominicana en uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Ahora, volvemos a ocupar la palestra pública internacional, cuando la sociedad interamericana de prensa tilda a la República Dominicana como un país donde se violan los derechos de libertad de expresión, un país donde se violan la difusión de pensamiento. Decimos esto precisamente por un caso que se está llevando en los tribunales de un comunicador llamado Marino Zapete, donde lo único que ha hecho es usar las leyes dominicanas para denunciar actos dolosos de corrupción de este gobierno. Pero el gobierno ha querido manipular no solamente los medios de comunicación, sino también querer manipular la justicia dominicana. Y hablamos de justicia porque cuando se quiere violentar el debido proceso, en un caso tan importante, en una denuncia tan importante como esta, entonces nosotros, que se supone que somos el principal poder del Estado en materia de fiscalización y control, no deberíamos hacernos de la vista gorda. Es importante señalar que en esta Constitución de la República, en la cual nosotros asumimos atribuciones y responsabilidades, específicamente en el artículo 93 de la misma, habla en el numeral 2, atribuciones en materia de fiscalización y control. Y el inciso E dice que la Cámara de Diputados tiene la facultad para crear comisiones especiales para investigar denuncias como la que ha hecho el comunicador Marino Zapete. Pero qué pena, qué pena que nosotros como cuerpo de fiscalización no nos interesamos en ese tipo de iniciativas. Por eso, cuando el comunicador Marino Zapete denuncia contratos dolosos, violatorios a la ley 340-06 y usa la misma ley de libre acceso a la información para conseguir documentos oficiales del gobierno para presentarlo como prueba. Entonces nosotros tenemos hoy la oportunidad, hoy tenemos la gran oportunidad de demostrarle al país que sí somos corresponsables a fiscalizar, que sí nos toca a nosotros hacer el rol de fiscalizadores. Pero hablar de esos contratos, estamos hablando nada más y nada menos, 14 millones de dólares, que si lo convertimos en pesos, son 745 millones de pesos. en tres contratos que para sorpresa de nosotros, los que firman esos contratos son la señora Maciel Lucetta, esposa de un funcionario que trabaja con el procurador, quien debe perseguir la corrupción del Estado Dominicano. Y los otros contratos los firma nada más y nada menos que Mayve Virginia Rodríguez, hermana del mismo procurador de la República, que tiene que perseguir la corrupción. Entonces, nosotros creemos que desde aquí, usando nuestras atribuciones constitucionales, tenemos que dar inicio a crear una comisión que investigue esto. Tiempo honorable, tiempo honorable. Porque, presidente, déjeme terminar, porque la posición del... No, 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 yo no le estoy limitando, le estoy diciendo el tiempo es... Pues déjeme decirle, presidente, que lo que quiero solicitarle es que se cree la comisión. Y nosotros vamos a depositar un proyecto de resolución para que esta Cámara y usted como presidente nos ayude a crear esta comisión para que se investiguen esos contratos y que se investiguen los cheques los cheques de 70 millones de pesos que le donó esa compañía a la campaña de Danilo Medina y el PLD. Terminó su tiempo, honorable. Muchas gracias, presidente. Deposítelo por los canales. Y de hecho se quedó por los canales. De ahí no pasó cuando pasó este tema. Después de la solicitud de Robinson no pasó más nada. Le invitaron a depositar por los canales y terminó. Ustedes vieron tiempo, tiempo, tiempo y la discusión terminó. Así discurrió este tema en la Cámara de Diputados de este país. Yo quiero referirme a este caso. Ayer Zapete se refirió a una campaña que han hecho en perjuicio suyo y de su familia. Hay muchos tipos de campañas y en este día, en este tiempo lo estamos mirando en el ámbito político y donde quiera. Y entonces, con medias verdades, con mentiras, con cosas apañadas, se trata de confundir sobre todo a la población. Yo quiero poner esto que dijo Zapete, una parte de lo que él dijo, para referirme a ese tema, para contarles algo que vi antes y que quizás se repita. La última de esas campañas que la han iniciado, la han tomado con la esposa mía, que tiene 35, va a cumplir 36 años en octubre en la administración pública que es cantante lírica, meso-soprano y que trabaja o no trabaja, diría yo porque eso es por amor al arte, algo que subsidiamos nosotros porque como ella es artista, ella es cantante, miembro de la compañía lírica. Todo el que sabe algo de arte, sabe lo que cuesta un vestido para presentarse en un escenario, para cantar y sabe además que lo que conlleva los ensayos, todo lo que eso implica. Pero mi mujer es una artista y a ella le gusta eso y sabe que el que está ahí donde ella ha estado por 35 años en la compañía lírica nacional es porque una gente que ama su arte y su canto fue 20 años del coro nacional y 14 años maestra de canto y hoy día esa es la campaña que mi esposa que tiene un empleo en la administración pública pública porque ellos entienden que la administración pública es de ello y el hecho de que mi esposa sea una servidora pública ¿verdad? eso es un delito pero yo les digo ella que es servidora pública y que con su empleo financia lo que lo que le cuesta el arte y han dicho lo último que han dicho es que eso es violatorio de la ley y no es lo lamentable que hasta periódicos se hayan prestado para eso vivir febles la cosa como es la ley de administración pública en la República Dominicana establece que los servidores públicos podrían aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado eso no se puede salvo cuando se trata de labores docentes culturales de investigación y las de carácter honorífico no afectadas por incompatibilidad legal y con la debida reposición de horario cuando hubiese superposición de este tipo o sea que en los casos en los que un empleado público puede desempeñar otras funciones cuando se trata de labores docentes y culturales y de investigación dentro de las culturales por supuesto están las labores artísticas yo recuerdo y de esto era que le iba a decir y eso no solo vale para este caso de Zapete porque yo he visto periodistas y periódicos y he visto de todo en redes sociales con este caso y específicamente con este tipo de campaña porque es simple es ver ok de Bellas Artes cuál es la función es cultural es académica vamos a ver de qué se trata pero recuerdo algo y es ya de un gobierno que no está fue en el gobierno del doctor Leónel Fernández que un maestro del periodismo en República Dominicana como Rafael Núñez Grazal recibía el premio nacional de periodista de periodismo en el país y eso es con el Ministerio de Educación y varias instituciones escogen al periodista más prestante del año le da un reconocimiento digamos que a su historia y en el caso del profesor Núñez Grazal pues es un hombre que es un referente sobre todo en materia ética para los periodistas dominicanos muchos periodistas de prensa escrita periodistas que están en medios de televisión y demás lo saben recientemente hace unos meses ponía a circular su libro sobre ética periodística entonces ese día estaba en pleno en pleno gobierno el doctor Leónel Fernández decidió mismo a Núñez Grazal le decían bueno usted invita a las personas que usted quiere invitar él tenía un número limitado de personas pero entre las personas que invitó yo recuerdo estaba una servidora estaba Marino Zapete y habían diferentes periodistas y con una invitación de esa naturaleza uno por Núñez Grazal pues va donde sea que él esté que quiera que uno esté uno va tranquilo a celebrar porque se lo merece cualquier reconocimiento que le den y llegamos allá al Palacio Nacional y en un momento en un área del Palacio habían ahí como 15 periodistas diría yo recuerdo que un funcionario gubernamental hizo la siguiente reflexión y dijo ¿cómo es posible que Marino Zapete esté aquí en el Palacio Nacional si él critica tanto a Leónel Fernández? y ahí se armó un debate y lo digo ahora que ha pasado tanto tiempo ¿cuál era la idea de ese funcionario en ese momento? que el Palacio era de Leónel o sea cuando dice si critica al doctor Leónel Fernández ¿cómo puede estar en el Palacio? no recuerdo que nadie grabara ni nada de eso pero eso ocurrió efectivamente pasó el tiempo y ya el doctor Leónel Fernández no es el presidente de la República y la vida sigue corriendo la rueda sigue rodando eso pasa siempre le pongo este ejemplo porque hay mucha gente como ese funcionario en ese momento que se le olvida que los momentos pasan o sea la vida sigue hoy estás en una posición mañana no estás en esa posición y seguimos siendo dominicanos y sigue viviendo aquí y sigues estando hoy estás haciendo tienes poder mañana no lo tienes hoy no tienes poder mañana lo tienes y la única verdad es que el Palacio Nacional es el pueblo dominicano que el Estado es el Estado dominicano y que tiene que quedar piedra sobre piedra por encima de cada administración que va que pasa que viene se lo digo porque a veces pareciera que hay gente que se le olvida que las cosas pasan que los días pasan y que no hay que llegar a unos niveles extremos como lo que uno ve que se puede llegar porque piensa que tiene absolutamente todo el poder una vez leí en el periódico hoy algún funcionario de turno le tiró un insulto y escribió alguien en el periódico hoy no sé si fue en el editorial o en una parte del ámbito editorial que escribía hemos visto a muchos gobiernos pasar y seguimos aquí trabajando es decir eso pasa conversando con gente por ejemplo del Ministerio Público yo recuerdo la época en la que estaba Víctor Céspedes que era una época loca en la Procuraduría era una locura aquella fiebre de indultos ustedes recordarán de indultos que estuvieron hasta el día antes de irse Polito Mejía del cargo que el mismo Mejía se negó a firmar esos últimos indultos y alguna de la gente que estaba ahí para indultar que eran delincuentes de alto vuelo lograron incluso escaparse fue una época avergonzante para la justicia en cuanto a ese capítulo que encontraron esa brecha y eso era indulto 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 viene indulto van yo recuerdo que me decía un empleado que era un empleado de ahí de a pie de la Procuraduría y yo cubría justicia y me dijo febles esto se ha convertido en un corral de vacas a veces pasa en las instituciones públicas y usted ve toda esa gente cuando entra que avasalla y entran avasallando como si el tiempo no fuera a pasar como si las horas no se fueran a acabar puede ser mañana en un año en dos años en tres años pero siempre recordar que cuando abusas del poder que tienes que cuando te excedes que cuando lastimas sobre todo sustentándote en la mentira todo eso pasa que nada que eso es pasajero todo es pasajero que a fin de cuentas ese poder después cuando esté sin poder la mejor tranquilidad que puede tener una persona que pueden tener empleados que puede tener cualquier gente es si cuando tuvieron la posibilidad de hacer algo lo hicieron en buena justicia y en buena justicia lo hicieron con buena conciencia y se pueden decir yo al final te acuestas y te levantas y dices yo estoy tranquilo porque nunca a sabiendas yo lastimé a nadie a sabiendas no hice daño o no abusé del poder que tengo para perjudicar a otros estos son tiempos de muchas redes sociales donde mucha gente va y escribe rápido y se le olvida que al final cuando pasen las campañas cuando pasen los procesos al final todos vivimos aquí todos vamos mirándonos así que este tipo de situaciones que a mi juicio son totalmente innecesarias abusivas porque no están sujetas a la verdad porque es una manipulación y este tipo de manipulación es verdad que lo vamos a seguir viendo y he visto incluso que hay muchas cuentas yo dije en el caso de Zapete hemos identificado 81 cuentas y hay más que son cuentas falsas 81 de las cuales hay cuentas que son de máquinas que son automáticas y otras que son manejadas que se siguen entre sí mismas es una madeja que en algún momento si tengo el tiempo les puedo presentar esa madeja de cómo es que se siguen ustedes pueden ver uno y él siguiendo al otro el otro siguiendo al otro que son cuentas falsas pero detrás de esa manipulación evidentemente que hay gente que motoriza y que mueve y que moviliza eso entonces a la gente que sepa esta es una época en la que incluso en el contexto político ustedes van a ver mucha manipulación uno se pregunta por ejemplo de situaciones en el ámbito político de gente que usted se sorprende hasta donde llega con el fin de manipular las cosas y con el fin de apoyar o potencializar a los que entienden son sus candidatos así que todos esos tiempos pasan y le hice el cuento o la anécdota más bien de lo que ocurrió con ese funcionario que hoy no está en ningún lugar cuando dijo exactamente eso eso es lo que piensan cada vez el que llega se le olvida que el poder es pasajero y las mayores aberraciones y los mayores abusos y las mayores inequidades que ha cometido el ser humano lo ha hecho desde las posiciones de poder cuando tiene poder y piensa que el poder es absoluto que el poder es para siempre y que puede arrasar contra todo el mundo y sobre todo cuando cree o piensa o tiene la idea de que todos deben hacerle reverencia y de que no comprende por qué hay voces que no piensan como piensa o sea que no comulgan con su criterio en el fondo es una negación de la democracia porque la democracia es que todo el mundo exprese lo que cree que todo el mundo exprese lo que dice no es democrático negarse a que los medios de comunicación por ejemplo hagan una de las funciones más consustanciales que tienen los medios de comunicación cuál la de verificar qué pasa con lo que nos corresponde a todos que son los fondos públicos hice esa referencia porque esos son digamos que episodios molestosos pero dicen más de quienes lo propician incluyendo de gente que uno mira y uno dice uno le tiene cierto respeto y de repente te encuentra y le dice oh y no preguntó no averiguó y qué pasa bueno pasa que a veces el poder corrompe o la gente se les olvida que hay más días por venir me voy a la pausa y regreso de una vez me voy a la pausa y 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 me voy a la pausa CC por Antarctica Films Argentina